Es imposible que te quedes conmigo Irresponsable al mismo tiempo, incomprensible a mi razón Es deligrante para ti tu corazón Quedarte con quien te ha hecho daño, con quien te ha roto el corazón Es imposible que te quedes conmigo Irresponsable al mismo tiempo, incomprensible a mi razón Es deligrante para ti tu corazón Quedarte con quien te ha hecho daño, con quien te ha roto el corazón Sabes bien que nunca cambiaré Lo he intentado más de tres veces Soy incomprendido, tonto y malo a la vez Pero así es mi forma de ser Es imposible que te quedes conmigo Irresponsable al mismo tiempo, incomprensible a mi razón Es deligrante para ti tu corazón Quedarte con quien te ha hecho daño, con quien te ha roto el corazón ¡Gracias! 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 Es imposible que te quedes conmigo Es imposible que te quedes conmigo Es deligrante para ti tu corazón Quedarte con quien te ha hecho daño Con quien te ha roto el corazón ¡Un, dos, tres, más!